¿Se puede saber por qué no abren los puntos? ¿Qué andas, Jonathan? Todo bien, todo No, pará, tranquilo No le diste Confé, boludo, confé Vos tranquilo, yo ahora tengo todo bajo control Esto... El gobierno nos contrató para esta misión porque estamos... Somos zarpados, andamos volando para aquí Sigue, es verdad Sigue, es verdad, es una misión de mierda Dale Tranquilo, boludo, vos confía, vos confía No sé ni cómo lo mataste, pero bueno Yo subo a tu personaje haciendo cualquier cosa No, what the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué le pasa a tu juego? Si, no puedo ni recargarme nada Si, no puedo ni recargarme nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Qué es esto? Estoy progresando por ahí 98 85 Uy, pará, me pego tremendo Tira Dale, te van a matar, sí ¿Ves? No se mueren mal los dos Valería No se mueren mal los dos No se mueren mal los dos Si, yo sé No se mueren mal los dos Sí, yo sé A ese leíte a Goemplow No, ahora no nos paran No, ojo Ahora no nos paran ni yo No, como los ojos si hubieran falta Ya somos dioses Yo termino la facking misión Bueno, guardate, para, para Psicópata ¡Para, blu! Tranquilo, blu, tranquilo ¿Quién? Para, Gil, no salte todavía ¿Quién está tranquila? ¿Vos? No, yo no estoy tranquilo Con calma, ¿no? Ahora sí, salta Uy, casi me caí Se agasó ¡Para! Sí, es fácil ¡Para, para, para, blu! ¡Para, para, para, blu! ¡Paa, no! Esta vez abrí vos la puerta Me voy a abrir yo la puerta Eh, no abre ¿Por qué no abre? ¿Se puede saber por qué no abre los puertos? Ten cuidado, recordate tus poderes malignos Claro, sí Esto voy a aplicar ahora porque no quiero que te caiga, por favor Eh, y apenas Llega hasta la otra punta, apretá espacio Para saltar Espacio Espacio Espacio, espacio Ahora, espacio Lo estoy dando, blu, Gil No, 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 no O sea, el de saltar Sí, pobreza, se lo estoy dando No me deja, eh Dale, dale Dale, dale a F No se suelta No se suelta No se suelta, cabrón Buen Bueno, Gil, nos vemos Uy, me caigo Ah, la vemos Jaja, te caíste, enserio ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Como! ¡Hala me va bien, Gil! ¿En serio? ¡No, Gil! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sara, cagate, vuelo, tío, va bien! No, paga, paga. Estoy por el ciudad No, pague. Yo confío en vos Con fuerza, boludo, con fuerza Morito No, salta, salta Vamos Vamos Dale, boludo Dale, fuerte Dale, Kim Lo seguimos Dale, boludo Dale, boludo Dale, boludo Es que boludo Te entrenaron bien allá en el cuartel Te entrenaron bien en el cuartel Descansate la velocidad de un tren Bueno En serio, eh No, no, no Esta vez vamos a intentar abrirla Dale, cabrón Ahí está Ahí Ah, no tengo ganas, que pelotudo Yo estaba queriendo disparar No tenía bala No tenía bala Yo lo puñale, boludo A lo Brian A lo Brian Vení No te bajes, el amigo Que pelotudo vos, pero porque no me haces caso Preparado, boludo Vamos a hacer el tren Ahora sí, boludo ¡Pumba! ¡Tum! ¡Tum! Nada nos frena ¡Pum! ¡Pumba! no우 sí cuidado porque ahora la cosa se va a poner fea de acá en adelante la cosa se pone quella no mal que somos imortales NO!Noilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil 1 laje un batti entre 3 es 1mm No, el ascensor baja No, Kim ¿Qué? O sea, no... Estoy abajo del ascensor Estoy abajo del ascensor Estoy acá, mirá Mirá para abajo No suba al ascensor, mirá, bajá, bajá Tipo, salió el ascensor Estoy acá abajo A ver si lo toco Tocá el botón, pero tipo, bajate Para no... Uy, no puedo pasar Intento número 400.912 Gil, salí adelante A ver si La puñala, boludo, hago asuito, hago así Dago así, te voy a estar ¿Y? Vamos a saltar Come on, come on ¡Hijo de puta! ¡Holy shit! ¿Curiste aquí? Me van a matar Claro, hay que curirse porque me matan Si no me curo, me matan Menos mal que me curí porque estoy a punto de muerte Me salvaste porque si no, me matan Oye, obvio, no salía vivo ¡Ah! 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 ¡Estos hijos de puta! ¡Claro en agua! ¡Loco! Yo te voy a aplicar una cosa Bueno, ya se la he tirado Bueno, ya se la he tirado No te voy a aplicar nada ¿Ahora es Kee? ¿Qué haces el Kee? ¡Kee, tengo un tema! Si que me va a ganar ¡Kee! 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 Dale ¡Vos podés vivo! ¡Bum! ¡No! ¿Eh? ¡Dale como loco ahí! ¡Dale! ¡Ahí está! No, es solo de sigil, si yo no tengo lag ¿Eh? Ahora no tengo lag No Eso lo hice porque cuando tenia lag Vienen estos locos, resarpados Que quieren plomo, pim pum pam Y listo, de verdad Mira No lo puedo hacer más Ah, pensé que lo habías puesto vos Ahora si, pum pa Entramos así, pum pa acá Y pum para acá Y pum pum Que gran entrada tuvimos Es que no va a pagar nadie No te va, no te va Que hace el malabare Mira apretaje contra mi Que es el heal Maldito a las armas Por que tiraste las armas Porque soy vos Yo confío en vos boludo Pero no sé cómo hacer con las patas boludo Parece que estás bailando mientras va en el peri Fuego Fuego en mi corazón No Saltá, saltá boludo, saltá Acá, acá, y... Y... Ah, está duro Ahí lo mete Esta vez... Que no nos caigamos, ok Loco, me... Pásame tu arma, compi Ahí está, gracias, compi Ah, el secreto es 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Chillo, chillo! Todo tuyo, todo tuyo Así, Giga, así Ah, bueno No, le podemos matar al tipo Hacemos daño ¡Vamos! 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 ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vamos! ¡Está re cuidado! Vamos a hacer sicario y... Vení Vamos a hacerlo Vamos caminando Vamos a hacerlo a la plaza Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo a nuestro estilo ¡Vamos! 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 Ahí estoy ¡Hola! ¡Arranque voy! ¡Arranque! ¡Arranque, vamos! ¡Liparale! WTF Se puso en camaleta Ah, porque esto El tipo salta de acá ¡Vamos! ¡Yo me encargo de los pibes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Derecha o izquierda? Eh... izquierda No, derecha Bueno, derecha Bueno, derecha Ah, puedo disparar mientras... Si Mientras conduce ¡Para! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Para! ¡Casi te lleva a puesta el voto! Tengo un tanque, está todo el controlado Una especie de animidad para... Para el conducir ¿Dónde vamos? ¿Derecha? ¡A izquierda! No, derecha No, derecha No, derecha ¡Ay! ¡Uy! ¡Un camión, boludo! ¿Qué? ¡Un camión! ¡Vamos! 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 Vale, deja parcecer ¡Un medidía! ¿Un medidía que teníamos que subir El helicóptero Ah, el helicóptero ¡Aa! Fijate que era el avión porque me pasó ahí ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Es fácil, es fácil! Guarda Blue ¿Lemite al helicóptero allá? No ¿Dónde estás? No sé Hay una cadera acá, ¿sabía? Pero es que me lo bloquea el auto Ah, no Me estás haciendo miedo a este hit Matalo ¿Quién conduce? Yo ¿Le das vos? Listo, nos fuimos Ah, es que conduce solo Si Que bien Bueno ¿Qué? Nosotros llevamos a estos sujetos Tranquilamente Pero bueno Y nosotros seguimos caminando porque nos gusta caminar Es que tenemos que tener las piernas Trabajadas Y bueno Estamos haciendo 10 kilómetros Todos los días Bueno, la verdad se podría decir que esta pata Tenía un tino de culo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!